Enviemos un nuevo mensaje desde la aplicación Outlook Web. En la parte superior de la pantalla damos un clic en Nuevo. En el campo Para colocamos el nombre de la persona que vamos a enviar el mensaje, en Asunto el tema que se va a tratar y en la parte inferior la información. En la parte superior hacemos un clic en Enviar. Y nuestro mensaje ha sido enviado.